Gobierno Nacional comprometido con el gremio cafetero, son 100 mil millones de pesos los que se entregarán a través del incentivo que corresponde en hasta 25 mil pesos por cada carga de 125 kilos de café pergamino, cuando el precio referencia se ubique por debajo de los 700 mil pesos. La Federación de Cafeteros propone que el disparador, o sea lo máximo que puede valer una carga de café para este incentivo, sea de 760 mil pesos, sin embargo el gobierno no acató las directrices de la Federación y estableció que el disparador sea 700 mil pesos por cada carga de café. Cuando se descuelgue más de 25 mil pesos por carga, teniendo como disparador 700 mil, es decir, no opera el incentivo gubernamental a la equidad cafetera. Tanto las cooperativas como los compradores externos deben acogerse a la medida según el costo actual del producto. El caficultor va y vende su café a la cooperativa o a los compradores particulares. Este café se entrega a las cooperativas, la cooperativa lo compra común y corriente, lo compra al precio del día y toma una foto de la factura, la envía a la Federación de Cafeteros y la Federación tendrá un aplicativo donde se complementan los datos de la factura y la Federación de Cafeteros en Bogotá hace una revisión de la factura, pero también revisa la capacidad de producción que tiene ese productor con el fin de que personas inescrupulosas, es decir, cojan el incentivo por encima de lo que produce.